Llegó Juan Mena y el gallo de Dora La causante fue la pera bola, la pobre Diana la van a matar Se comió el gallo y en el cafetal Matan el gallo mamá de mamadora La causante fue la pera bola, la pobre Diana la van a matar Se comió el gallo y en el cafetal Tierra Canelo, corone por la larga, y por la pluma y en contra la gara Y mamá Dora, triste y apenada Matan a Diana, esa condenación me da Matan el gallo mamá de mamadora La causante fue la pera bola, la pobre Diana la van a matar Se comió el gallo y en el cafetal Matan el gallo mamá de mamadora La causante fue la pera bola, la pobre Diana la van a matar Se comió el gallo y en el cafetal Un día le dije a la profesora Que se comió el gallo y condenado de mamadora La profesora como era gallera Ella lo echaba a la hora que fuera tu sombrera Matan el gallo mamá de mamadora La causante fue la pera bola, la pobre Diana la van a matar Se comió el gallo y en el cafetal Matan el gallo mamá de mamadora La causante fue la pera bola, la pobre Diana la van a matar Se comió el gallo y en el cafetal Y Dora quiere que yo sea su yerno Ya que no puedo ser su trabero La profesora es muy coquetona Hasta que sea hija de mamadora Mata el gallo mamá de mamadora La causante fue la pera bola, la pobre Diana la van a matar Se comió el gallo y en el cafetal Matan el gallo mamá de mamadora La causante fue la pera bola, la pobre Diana la van a matar Se comió el gallo y en el cafetal La causante fue la pera bola, la pobre Diana la van a matar